¿Dónde vas, Marti? Voy a ver La Bella y la Bestia ¿Te vas al teatro? Sí Porque estamos en vacaciones de invierno, ¿no? Sí Ay, qué linda que te vas, loca Te pusiste toda la ropita hermosa Sí ¿Y La Bella y la Bestia hace el cuento que más te gusta? Sí ¿Por qué te gusta tanto La Bella? Y el peinado, y a mí me dijeron que Bella es la princesa más valiente de todas Las princesas ¿Puede ser eso? Sí Sí, a mí me parece también Yo la vi y me parece que es la más valiente Estamos en vacaciones de invierno Los nenes grandes se van a ver espectáculos con su papá Y las nenas chiquititas se quedan con las abuelas Misión cumplida No, no la le No, no, no No, no Gracias.